Ay, cuando yo me enamoraba, decía que no Que yo no era el hombre perfecto que ella soñaba Mientras tanto un irresponsable la enamoró Te dejaste llevar por lo bonito que hablas ¿Cómo dice? Se bailaron de niños, se crujeron las luces Se bailaron de niños, se crujeron las luces Como yo había perdido el año me resigné Y pensé que cosas mejores pa' mí venían Me enteré que ese nuevo amor la engañó y se fue Y los resultados la tienen arrepentida Y se bailaron de niños, se crujeron las luces Y se bailaron de niños, se crujeron las luces Música Música ¡Abrós, arroyo, dos abros! 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 ¡Abrós, arroyo! ¡Abrós, arroyo, dos abros! ¡Abrós, arroyo, dos abros! ¡Abrós, arroyo, dos abros! ¡Abrós, arroyo! ¡Abrós, arroyo! ¡Abrós, arroyo! ¡Abrós, arroyo! ¡Abrós, arroyo!